No quiero ni volver a oír tu nombre No quiero ni saber a dónde vas Casi me lo dijiste aquella noche Aquella negra noche de mi mar Si yo te hubiera dicho no te vayas Qué triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho no me debes Tu propio corazón te iba a reír Por eso fue que me viste tan tranquila A caminar serenamente bajo un cielo más que azul Después ya ves Me aguanté hasta donde pude Que te hubiera dicho no me debes Qué triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho no me debes Mi propio corazón se iba a reír Y aunque estoy sufriendo Mi corazón siempre te recuerda Ay amor Por eso fue que me viste tan tranquila Para caminar serenamente bajo un cielo más que azul Después ya ves Después ya ves Si yo te hubiera dicho no me debes Si yo te hubiera dicho no me debes Si yo te hubiera dicho no me debes Si yo te hubiera dicho no me debes